¿Qué tal? Buen día. Mirá, ha sido notificado en el día de hoy la SUCEPU de una medida cautelar dictada por el juez Damiano, que es el juez que entiende en la causa, en el amparo que tenemos presentado en contra del aumento tarifario de la luz, y ha dispuesto, bueno, notificarle a la SUCEPU que debe adoptar las medidas necesarias con el fin de que la empresa de energía EGESA suspenda los cortes de servicio, fundados en la falta de pago de los periodos comprendidos entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2024. Y hasta tanto caiga resolución definitiva en este amparo, en esta causa que estamos siguiendo. Y esto con el apercibimiento de aplicarle sanciones conminatorias por cada día corrido, con, en caso de incumplimiento y en forma solidaria con los funcionarios responsables y remitir las actuaciones a la justicia penal por la eventual comisión del delito de desobediencia judicial. Bueno, esto es importante para aquellas personas que no pueden pagar la tarifa y también el tema de que abarca a todos los usuarios. Perfecto. Doctora, ¿qué pasa si es que hay novedades, o esto lo deberá determinar la SUCEPU, para aquellos usuarios que ya tuvieron el corte en el interín que la justicia todavía no definía? Bueno, lo entiendo que lo van a tener que reconectar, porque esta medida, recordemos que la había dictado en la audiencia judicial que se celebró en la acción de amparo, pero había sido recurrida a través de un persalto en esta medida por el procurador de fiscalía, el doctor Albeza. Bueno, finalmente, este, se terminó desistiendo en la vocalía del doctor Eichelmeyer en la Corte de Justicia, y este volvió al tribunal contencioso administrativo y ahora ya se notificó a la SUCEPU de la medida cautelar. Así que, bueno, se conocía cuál era la medida, lo que pasa es que estaba apelada. Claro. En el caso de los cortes que se hayan hecho, reitero que me imagino que la empresa va a tener que retroceder con la medida que haya tomado. Porque el periodo que abarca esta, esto es muy importante entender, que el periodo de facturación es entre el 1 de febrero y el 30 de abril. La razón de este periodo es porque la resolución que, cuestionamos en la justicia, está dictada los primeros días de febrero. Sí. Bien. Y esto se va a dar, o sea, lo de la suspensión de los cortes, a ver si entendemos bien. ¿Era hasta el mes de abril que terminó, o esto va a seguir hasta tanto se resuelva? No, no, dice clarito la resolución, que es hasta que se dicte sentencia definitiva en el amparo presentado. Recordemos que el objeto de la acción de amparo es que cuestionamos el aumento tarifario que se ha hecho a través de la resolución 060. Sí. Estamos cuestionando el monto del aumento, porque por varias cuestiones, una de ellas es que no es justo, ni razonable, ni es gradual en relación a los ingresos de los usuarios. Recordemos que una condición de validez de la tarifa, fundamentalmente, es la gradualidad. Por lo tanto, este aumento, que es aproximadamente del 171%, bueno, no sería justo, ni sería adecuado para el salario de los usuarios. Claro. Y hasta que avance eso, Doc, entonces eso sí se va a seguir facturando, más ya los 10 que hay de paritarias, como para que la gente entienda lo que va a llegar de ahora. Mire, le pueden llegar las facturas, pero insisto con esto que hay que ser como más sencillo, de decir el usuario que no lo pueda pagar, están suspendidos los cortes del servicio. Ok. Y me imagino que va a haber una resolución en la... Recordemos también que a nivel nacional se han ido dictando otras medidas. Sí. ¿No? A nosotros nos han aplicado a rajatabla la resolución de la Secretaría de Energía, que se dictó el 8 de febrero pasado, pero a nivel nacional se han suspendido los aumentos. Sí. Exacto. Se han suspendido los aumentos y hubo inclusive una conferencia del ministro Caputo planteando que justamente, porque no quieren causar el impacto en la inflación, han suspendido los aumentos de gas de mayo y junio y también el del precio estacional de la energía. Muy bien. Y bueno, respecto de estos planteos y cómo sigue, digamos, en el plano de la justicia, ¿ya se ha fijado audiencia nueva? No, 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 todavía no. Todavía no tenemos una fijación de una fecha para la continuación de la audiencia. Pero, insisto que esto fue demorado, el trámite, por el recurso que se presentó en contra de la medida cautelar. Así que, bueno, tuvo que ir a la Corte de Justicia, bueno, todo el trámite que siguió hasta el momento, ¿no? Pero esto es un alivio para los usuarios, porque, bueno, insisto que hay muchas personas que no pueden pagar la tarifa, que ese es el caso más complicado, porque son aquellas personas que pueden llegar a endeudarse o bien perder el servicio. Claro. De hecho, la deuda se está tomando, se va creciendo, esto todavía... Sí, la deuda sigue estando, pero está cuestionada esta tarifa. E insisto que están aplicando aumentos tarifarios que están suspendidos en Nación. ¿No? Sí, sí, sí. Esta resolución de la Secretaría de Energía, donde estableció un precio estacional de la energía los primeros días de febrero, se aplicó solo al nivel 1, es decir, aquellos usuarios que tienen mayores ingresos y no tienen subsidios, con otras variantes para el nivel de más bajos ingresos que no les subió, y el nivel medio con algunas excepciones. Está clarísimo. Y luego, ahora, la última medida fue hace unos días atrás o cuando el ministro planteó que no van a aumentar tarifa porque, bueno, quieren mantener los números de inflación en los que están, en el porcentaje que están. Tal cual. Doctora, ¿no ha recibido invitación de algún bloque de diputados, algún legislador de diputado provincial que esté interesado en conocer estos aspectos como para avanzar también en la legislatura? ¿No hubo ninguna inquietud para avanzar con algún proyecto porque desde la legislatura se puede suspender también la tarifa, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí, sí. No, no. No, no, no. No nos han hecho llegar invitación ni nada, pero por supuesto que la legislatura puede tomar las decisiones que crea convenientes en relación a la tarifa. Ya ha sucedido en otras épocas de Jujuy, ¿no? Que se habían suspendido los cortes del servicio, inclusive se había desdoblado la tarifa en el servicio de luz y agua. Bueno, se hacen todo tipo de medidas para poder facilitar al usuario que continúe con el servicio. Claro, o sea, lo que ahora está garantizado... ¿El objeto fixo? Sí. Sí, Doc, sí, sí, la escucho, la escucho. Que el objeto final es ese. Claro. Es que el usuario no abandone el servicio y no tengamos una población, un porcentaje de la población sin luz. Tal cual. Que es un derecho básico y esencial. Que los funcionarios y las autoridades del Estado están obligados de proteger por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Entonces tenemos que poner el objetivo en eso. En mantener el servicio de los usuarios y que puedan pagar con los ingresos que tienen las personas en Jujuy. Entonces, Doc, para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, del Ramal, ¿no? Que es del Talar y del Fraile, incluso de San Pedro, que les cortaron el suministro, ¿tienen que reconectarle sí o sí? Sí, tienen que reconectarle y tendrán que pedirlo. ¡Suscríbete al canal!